Estupenda, maravillosa. Mariela, ganador de esta semana. Es un publicista. A lo mejor usted se perdió el programa cuando él estuvo presente en nuestro programa. 26 años y viene desde Pudahuel. Él, por ser ganador de la semana, se va a llevar un hermoso televisor de regalo. Pasa a la final que tendremos mañana a competir por el Lava Cero Kilómetro. Vean este show maravilloso que nos presenta en Mimo Sound, Luis Rosel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para este mismo sound, Luis Rosel ¿Quién recibe este galvano? Gentileza de nuestro programa ¿Cuánto vale el show? Broncería Chile La confección de estos hermosos galvanos Villaveros que tenemos en nuestro programa Él va a estar mañana en la final ¡Ay! Mañana la final de...